¿Qué es el Parlamento 2030? Parlamento 2030 siempre ha querido y ha priorizado, siendo una herramienta tecnológica, una herramienta que utiliza técnicas cercanas a la inteligencia artificial, siempre mantenerse en el lado de la prudencia. Cuando uno analiza y permite que terceros actores saquen conclusiones sobre la actividad política, creo que el principio de prudencia es esencial. Con lo cual, aunque la herramienta sirve para sacar conclusiones sobre mayor o menor presencia, mayor o menor prioridad política en los diferentes ODS, los datos que arroja, al menos los datos que arroja de forma automática, son datos más cuantitativos que cualitativos. Con lo cual, es un mensaje, no para reducir la utilidad de la infracción que se genera, pero que siempre requiere que haya un uso responsable de ello y para, digamos, gestionar conclusiones tan obvias como que se hable mucho de un tema no significa que se esté hablando a favor de la solución o de una solución alineada con las acciones definitas, sino que se puede estar hablando o debatiendo mucho sin avanzar o se puede estar hablando para proponer iniciativas que vayan en contra de las acciones definitas. Eso es un primer aviso que, por ahora, y aunque algunos pilotos tecnológicos estamos haciendo como para análisis de sentimientos, análisis de contexto, pero principalmente a día de hoy la herramienta ofrece más un diagnóstico de presencia de las diferentes temáticas de la Agenda 2030 en el debate político. Eso ya es significativo y hemos, de forma muy eficiente, se pueden sacar conclusiones sobre temáticas que están prácticamente olvidadas y marginadas del debate político y cuáles forman parte del, digamos, del mainstream, del día a día de la actividad política. Y hay veces que la justificación de esa mayor o menor presencia es obvia durante el tiempo de la pandemia y lo de S3, de salud, obviamente tuvo un protagonismo enorme, lo cual el diagnóstico, la interpretación de esos datos durante la pandemia y durante el tiempo de después habría que hacerlos en ese contexto. Pero luego hay muchas temáticas que deberían tener una relevancia grande, que se quedan muy atrás, temas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, temas de calidad de empleo, temas que uno esperaría que estuvieran en primera línea política y que en los rankings, que sí que se pueden obtener de una forma muy, muy automatizada a través de la herramienta, están demasiado abajo. Y esto se puede analizar de forma macro, de forma agregada de toda la actividad política y se puede ir bajando. Se puede bajar a la actividad de una determinada comisión que debería estar abordando determinadas temáticas y no lo está haciendo. O incluso, como decía antes, con la utilidad llamada Scanner 2030, en el discurso de un político en una intervención ante la cámara, por ejemplo, el poder ver en el debate del estado de la nación o como se llama en cada país, qué temas han quedado totalmente relegados y qué temas tiene más protagonismo. Y esto es algo que puede hacer saltar determinadas alarmas. Creo que, como decía, hay temas que es normal que tengan mayor presencia, pero hay algunos otros temas que si en este diagnóstico aparecen sistemáticamente olvidados, quizás sea una llamada de atención de que de alguna forma hay que hacer para que se eleve su presencia. Porque hablar más de un tema no significa resolver esa temática, pero desde luego, si no se habla, si no se trata, si no está presente, esa temática es de chiquitis que va a tener respuesta política. Con lo cual, creo que sí, a pesar de que los datos que se arrojan son cuantitativos, creo que sí que tiene una utilidad muy grande para hacer un diagnóstico, una especie de autoevaluación de la mayor o menor presencia que tiene las diferentes temáticas en la vida política, en concreto, en la vida política. Naciones Unidas, como primeras cumbres de alto nivel que se celebran anualmente, hemos tenido ocasión de presentar la herramienta. Ha habido muchos países que se han interesado. También la OCDE, en todo su trabajo de impulso por el gobierno abierto, por el uso de la... la preocupación por la digitalización y las respuestas a la calidad de las políticas públicas. También ha habido interés por muchos países por implementarlo. En concreto, bueno, la herramienta está ahora mismo en funcionamiento tanto en Paraguay como en Andorra, en Andorra parcialmente, con algunos ODS, país más pequeño y, digamos, la cobertura de las temáticas presentes de esa manera menor, pero está en funcionamiento. Y en otros países ha habido conversaciones incipientes con actores que lo podrían haber impulsado, ya sea la propia Cámara, el Ejecutivo o la sociedad civil, y por diversas razones no se ha llegado a implementar. Es verdad que los tiempos de la Agenda 2030 van quedando menos, la Agenda 2030 está, por así decir, a la vuelta de la esquina, pero sin duda también hay tiempo de sobra. La implementación, como decía, con el código abierto y todo lo que... y lo que... y lo que está ya desarrollado, sobre todo en países de habla hispana, es muy rápida y muy eficiente. Y sin duda ocurra como ocurra y se prolongue como se prolongue la Agenda 2030. Este tipo de herramientas, este tipo de enfoques van a ser mensarios porque los retos de la Agenda 2030 por supuesto van a estar presentes más allá de esa fecha y nosotros, bueno, pues siempre hemos tenido una disposición enorme para poder ofrecer ya sea la herramienta o sea la experiencia que hemos tenido tanto en España como en estos otros países porque creemos que es muy útil y no tengo la menor duda de que la institucionalización en España por parte del Congreso antes o después va a llegar y bueno, estamos en los primeros pasos de una nueva legislatura, tenemos cuatro años por delante y probablemente sea la legislatura en la que esta herramienta se ponga ya oficialmente a disposición de los parlamentarios y tengamos esa nueva experiencia de cómo ha sido incorporado que bueno, la experiencia de Paraguay ya permite atisbar eso pero también tener el caso español siendo además el país donde está asentado.